Si, yo creo que si No me suena ni dios A mi me suena el Foxfire SS Creo que era bueno No, es muy malo, es un rager Y trolea siempre Se pone más rato escribiendo por el chat que jugando Voy a empezar con la... Es que no se tío, con que empezar Empieza así, creo yo O con un stack de vida, si eso No, no se hacen stacks ahora con el ADC Puedes hacerte I-VAL Si vas bien en la línea puedes hacerte directo los de crítico A ver, el Poisoned Star ya no renta, por ejemplo Yo creo que los stacks de vida se siguen viendo Si, se siguen viendo A la vez de la gente del frente Pero no sé, no me acaban de convencer Izanami no se cura tanto, tío Con los stacks de vida No sé si es porque está bugueado el doble hit, ¿sabes? Pero yo no noto que se cure tanto como otros ADC Igual es impresión mía A lo mejor se cura con el primero o algo así Sí, algo así Pero no debería, porque en teoría lo tocaron, eso Bueno, Aracne U-Kong No me interesa el traído de golpes con Izanami, sinceramente Bueno, en este partido la gente tiene voys normales Sí, ¿cuál fue lo de la otra? Mmm, eso es como Mr. Algo Mira, mira como tengo el Koomba, ¿sabes? Se está dejando pokear insano Pues no han reventado en la línea Mira como tengo yo a este Se le se partió la cabeza, tío O sea, es que es Anami a un poco absurdo ¿Qué va, tío? Que se ha puesto a tirar el doble rebote Con la isla entera de minions, tío, ¿sabes? Cuando ya habíamos limpiado nosotros Ah, exacto Realmente la build de... Pullea un poco rara Quien lleva Va por trascendencia ¿Pero con de Astor? No sé, ¿qué es? Porque topes el de Astor Mira, lo que no topes es la trascendencia Bueno no es tan mal, depende del tipo. Con AD Carry, no, es muy de late. Pero en plan... con Guller por ejemplo. Si, pero es que Guller es especial. Bueno, Houji también podría ser. O una Nave. Bueno, aquí se están llevando una paliza de momento insana. Bueno, ahora vendrá el Ganky y yo. No, porque medio están jodidos. Si. No se que tampoco. Vamos al red. Hostia, Silvano. Compañero. No se porque no le he hecho el bufo al buco. Todavía no lo tiene. No se. ¿De quién se ha llevado la kill? Pues sí. Del Puse. Está gastando los ricochetes para... En vez de para Pusear, ¿sabes? Para darme a mi. Vale, debe ser pero con los rebotes. ¿Viene? Puede ser. Vale. Pues... Vaya mierda. Lo estamos metiendo una presión muy buena. Está jugando bien este Silvan Aunque bueno, ahí podía haberme seguido el call Y hacernos el red, pero bueno Se lo había liado ¿A vosotros o a ellos? Aquí básicamente le saco un nivel entero a este hombre Entonces no te voy a sacar el aracne bastante Sí, pero bueno, no te fíes tampoco El aracne, ¿sabes? Es un pick de estos tres Es un traicionero de este Se lleva un par de que nos puede joder mucho Bueno, venga, joder Eres una máquina Buen rebote ¿Está valido de algo? De nada Toma las botas No va a tener para la trascendencia Lo único no sé si le podré luchar cuando tenga la trascendencia ¿Todo por qué va a Sair? Botas Igual ya hago crítico directo Cuando se acabe de pillar la trascendencia yo creo que se puede luchar Bueno, va a tener más daño Que yo No sé qué da más daño Si las botas al 3 o la trascendencia sin stacks Yo creo que las botas Puede ser, pero no por mucho, eh Yo creo que con 10 stacks o así ya debe dar por ahí Pero bueno, que yo pego más rápido, ¿sabes? Que soy mejor personaje uno contra uno Salvo que me meta el rebote de mierda Te voy a meter la ulti Te voy a consultar Te voy a empezar a fedear Si No, pues me cuido el mono Está saltado, lo que es que está jugando súper para atrás, tío ¡Joder! ¡Joder! Esto suena a Crack Vale Me ha tallado No sé de más poco, eh ¡Jajaja! ¡Uff! ¡Qué paliza le acabo de pegar, chaval! ¡Para que se ha ido a nada! Es que lo que pasa es que las botas parece que no, pero dan muchísimo daño Sí, sí, dan mucho, a verlos Lo teméis por mi vida, eh También te lo digo, eh Que el aracné, ¿sabes? ¡Uff! La aracné a un aracné ¡Uff! La aracné a un aracné ¡Uff! La aracné a un aracné ¡Muy bien! Cultura Esto podría seguir pegando aquí ¡Uff! 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 Aquí lo venerazende está siendo bonito, también te lo digo Lo bueno es que yo ahora puedo robar la jungla Lo entreteneis por ahi Si, no, no, si esta todo el mundo aqui No te rayes Por eso Lo típico, se quedan 3 años y ahora pillan Nooo Ha medio hit tío, se ha quedado la aracne No No, pues Me van a dejar que me ramen la juguna tío Yo he robado otro lado de la derecha Asi que tampoco Uh, me lo he llevado Joder, me quiero pirar, tengo demasiada pasta Joder Y me da mana, sabe Me tira el medy Me tira el medy cuando me quiero pirar Para que te cae otro rato Que cago en dios Que buenos hay dos Ostia Vamos equipo No puede ser Tío, hay un limite para tener suerte Y luego esta eso Pero con lo bueno que era Deberia matarlo igualmente No, yo lo hice todo Osea, le he bajado toda la vida Pero mi equipo no ha hecho mas Claro, ahora diras que el equipo es malo El equipo es muy malo Yo le acabo de cortar el salto al Houji Con mi ulti Que por cierto, no se lo corta Osea, lo baja, sabes, pero luego lo vuelve a tener Si, es que el salto se buguea de vez en cuando De forma extraña Cuando eso no debería de pasar Porque en teoría ya ha gastado la skill, sabes Que por cierto Volkan, cuando acabas de fallar No eres apto para tener el re Jo, si yo no lo mato Yo creo que el Wukong esta mas rato caminando Que jugando Que te hace pensar eso Se queda mucho rato Mirando pensativo al infinito Pues no se, el otro día la partida que perdimos Iba mejor que esta, eh Pero No se, el top 5 es muy decente Por lo menos Si, y los otros, el silvanos es decente Y el vulkan tambien lo parece Pero estan todos allí No, pero bueno, el IV era un 4 Y el Xenami no es otra El Xenami se va a cargar la tier 2 Jo Que bueno Pues yo estoy muerto porque me he comido un Kraken con los dientes No, hombre, no la tiro Y la tier 2 esa que me falta pasta Buen ¿Listo? No No Lo he puesto el bot lo mataba. Bueno, voy a morir, ¿no? ¿Me estás diciendo eso? Bueno, el Goomba ha fallado. ¿Te va a llegar el Buffon? ¿Te va a meter un palazo por el tubo? Pobre, ¿sabes? Ha dado la vida por mí, literalmente. El Super es su trabajo, ¿no? ¿Pero qué hace el Vulcan equiparado? Estar hablando con el Wukong. Ah, no, venga la Golfiore. Pensé que le iba a hacer más daño al pose, sinceramente. Es que el pose lleva bastante vida. Claro que no se lo haya pillado de primero. Yo me lo hubiera pillado de primero, sinceramente. Sí, tú eres bastante guarro. No es guarro, es que soy tan malo que yo creo que debería pillarme algo de nuevo para acertar a alguna equipa. Que más parece que el Kalposs es un poco fedeado, ¿no? Sí. Te juro que pocas veces he visto un Pau explotar así, ¿eh? O sea, se acaba de meter entre los tres, pero en plan, ¿yo lo sabes? Le han ponteado el Silva y no le he pegado yo dos básicos y ha tomado por culo. Pues yo me acabo de asolear al Wukong. Perfecto. Lleveando sin defensa. Yo voy a dar mi vida por esta tía. Entonces yo tiro la otra. Joder. Bueno, no está mal, ¿no? Pau. Pau, puse la de Kumba. Bueno, ya está la pasiva. Joder. A ver, tú ves al Tony a tirar ulti directamente. Joder. O sea, que era la copia. Había perdido un poquito la referencia. Tenías que haber visto lo que acaba de pasar, ¿eh, Fox? Le he tirado la tier Con el pose y el otro pegándome Yo tanqueándome la torre, me voy con el 3 ¿Sabes? Por el murete, salta el Hoji, me doy la vuelta y lo mato Loco he muerto, ¿sabes? Porque ya me he venido ahí hasta el tanto Pero bueno, tier 2 y kill es worth Bueno, entonces comprueba Que las partidas son de level, ¿no? Sí, 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 madre mía Bueno, lo saco 3 niveles Yo a este pavo lo desintegro, lo que pasa es que no lo cojo ¿Sabes? No, porque el tío llega Jo, maldito el de Aquí hay gente que puede morir Si viene Mira como estoy de vida No tengo raid Te voy a hacer la tab de vida, como te dije Ya, ya Buena ulti Pues joder, Fox, la verdad que te hago caso y llego ahí ya con los KS y bien Si te había avisado Ha hecho un combo bastante bueno el otro con el Yo me hago la golem y mata, ¿eh? Así que... Bueno Bueno, esto está para GG ya No sé, todavía no nos pueden remontar, ¿eh? El Vulcan no coge un red, tío Pero es que está feca en base todo el rato, ¿sabes? O sea, hace una cosa y luego se va a feca Joder, tiene cosas que hacer Está cansado, ¿sabes? Como... No quiero abusar Joder, tengo un montón de pasta Dios, el torre que ha fallado absolutamente todo Y me ha puesto el muro y el incidente media Joder, macho, me vas top daño, ¿qué te pasa hoy? Joder, pues que chaqué está OP A ver a qué probar eso, tío Yo digo que echas con trascendencia y parte boca Yo no voy a la team fight, ¿eh? No, a esta no tiene que ver Yo voy a por el daño de estructuras Te va a un aracnia medio, creo Voy a ir hasta allí, ¿eh? Y vas a morir Buah, ulti de kumba Esa es la copia, creo Sí Pero el kumba sí es el que trae Ojo Vamos a hacer esto, ¿no? ¿De cuánto metros básico? Tantía tú Yo, crítico 316 Básico sobre 200 Joder, qué buena ulti Pues yo le quito solo 280 de básico fuerte ¿Cuánto? 280 Pero lo del fuerte, ¿no? Claro A ver, los básicos de Izanami son bastante flojos, ¿eh? El tema de Izanami es que las skills pegan un montón y pegan súper rápido Voy a matar a ese tío Tú no vas a entrar aquí a prunta a eso, ¿no? Ah, pensé que se le iba a tirar antes Buscaba meterle el silencio, pero sin money también a eso Uff, se me me ha dado todo CC Joder, entre todo el daño que le teníamos que haber metido, que se lo lleve el Sylvanus es difícil, ¿eh? Yo sé bastante Yo sé bastante ¿Five? ¿Canis derecha? El Joggi ha tardado como 10 años Yo llevo sin estar en esa línea como 2 o 3 minutos No me hace nada la ulti, mira, 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 no me hace una mierda Pues yo le meto básico de 120 artes Joder, el Isolatio Es obligatorio hablar así cuando te afecta el Isolatio Joder, bien, si no, si te han pillado un tío low Mi equipo me ha ayudado mucho, ¿eh? En esta jugada Estábamos huyendo por nuestra vida Estábais full de vida, hijos de puta Habrían muerto, o sea Estaba con 3 pavos y hice tirar pavos al Poseidón, tío Y el otro no daba un básico, el Joggi Madre mía Hasta luego Me compro el TP a Dioses Si, pero si te dan un golpe me lo cancelan, ¿sabes? Pero si te dan un golpe, no sé si me lo dan a mí, ¿eh? Antes se me canceló uno porque le pegaron un golpe a mi compañero, tío No, no, pre-Ati A mí, si yo estaba en base cuando lo tiré ¿Qué? Yo estaba en base cuando lo tiré No sé Un bug, un smite Ya Bueno, yo Mira mi build Y mira lo de Joggi ¿Tú te crees que qué va a pasar? Si nos cruzamos Pues lo que va a pasar Es que tengo tan mala suerte que no vas a ir ni un crítico, ¿verdad? Si, que te van a asolear porque va a llegar la Aracni, también te va a derribar tú La Golfiuri me la puedo hacer yo solo, ¿sabes? Lo soy yo, sería por el Fire Pero bueno, ¿sabes? ¿Qué partido de fútbol hay ahora? El Madrid ¿Contra? Nápoles Dios Vaya críticos Pues yo pulso de aquí, los críticos tampoco aparecen Ya, ya Porque se los pego la golfe, ¿verdad? Ah, vale Cuidado Está ahí un poco flipado No mucho, pero... Me han tirado todo el Thor No, no No Jop Yo creo que es aquí Si golpea la copia del bucón a daño al dios o... Como se cuenta eso Cago en la puta Como corre, cabrón Toma Ayuda 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 No venía por mí, eh Ah, vale Ah, coño que... Joder, ha tirado el Thor ¿Dónde va este, tío? ¿Dónde va este, tío? Tío, no se troca ese No, he esquivado todo, ¿no? No ¿Eh? Es bueno tirar ahí al Fenix ¿Vendrá? Viene, viene Help Joder, macho Ah, que sigue sin caerse el Fenix Tranquilo, ya estoy yo para tirarlo Jaja Se lo llevaba... Jaja Le he llevado casi todo el daño del Fenix, seguro esto, tío Bueno, la Ragnar me ha pegado 900, también Joder, yo... Si no me ayudan creo que estoy muerto No, no te van a ayudar y no van a tirar el frame es que el equipo no ayuda a la mierda hostia no ayuda a la mierda no ayuda a la mierda corre 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 cada uno por un lado el silvano esta muy fuerte ahora es cuando se hacen al fight ahora es cuando llego yo intentar cargarme a unos no lo sabes me voy a olvidar van al fire directos tira el tp en mi o algo tienes pasta puedo tirar el tp a tier 1 de medio pero con el de comprar si el llega la misma vez que tu tengo ulti no tengo tp jaja ha tirado el ha tirado la mierda ese ha dicho no jajaja 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 que luego a día de que el equipo no ayuda jajaja 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 es que pese que era el Thor bueno, vamos a hacer el fire que el aracne me enganche y me destruye y eso que no lleva el chaval, lleva el Jotuns que coño hace con el Jotuns joder, la típica web de jungla, no? no llego a haber robado el speed al Thor, sabes? estaba muerto 100% me iba robando el buff al fin hay portal y hay ulti de bullcam yo no se para que voy, me voy a comprar un guard ya que estoy bueno, tengo el guard de la partida bueno, estamos aquí el Silvanus y yo pero no, el Spyro pero cancelarlo tío joder, pero suponemos que ha hecho ayuda esta mal y ahora no hacemos el fire o titan directamente vamos a hacer un encuentro no tardamos nada bueno, eso de nada ahora tengo el 1 y esta explota la verdad que el titan habría sido mal tía pero como el niño quiere el fire quiero el fire y el re vamos titan ya bueno, ya me puedo morir con esta vida, eh? da igual es un mal menor he tomado el camino mas largo para que puto Fox que asom daño tío llevas Mística o algo asi que asco tío los golpes en área y que te peguen ahí todo el rato que yo digo que echar con trascendencia te curas mas se hace bastante daño si bueno, pero contra estos contra alguien semidecente que saque defensa en la linea te lo va a poner bueno da igual, este es bastante bueno, eh? bueno, ya vuelvo a estar en diamante 4 yo vuelvo a estar en platino 2 con 25 puntos joder por 3k solo, eh? estaba recortando, tío en serio? una de cara ha estado haciendo el led mas daño con Shaq ya pero mira, bueno, el torage ha jugado bien pero mira el daño del vulcan, tío y el kumba, como puedes hacer 4k de daño en 27 minutos? por mucho supo que seas no sé yo te digo que soy el 43 mejor Shaq del mundo creo que Patch era la mejor izanami del mundo, eh? y y y y y